Bueno, pues evidentemente en primer lugar agradeceros que hayáis venido a esta convocatoria, a esta rueda de prensa. No es muy habitual que hagamos ruedas de prensa sobre la Unión Europea y sobre los presupuestos y sobre los programas que se están aprobando en estos momentos en el Parlamento Europeo, pero creo que en este pleno que vamos a empezar esta misma tarde en Estrasburgo y que va a durar toda la semana, es uno de los plenos más decisivos probablemente de todo el mandato. Estamos acabando un mandato y también estamos acabando unos presupuestos, unas perspectivas financieras y muchos programas que van incluidos en este presupuesto, en estas perspectivas financieras. Y ahora en estos momentos lo que estamos haciendo es preparar los próximos siete años. La Unión Europea trabaja en programaciones de siete años. Evidentemente son programas que son complicados de poner en marcha, son programas descentralizados que dependen de los Estados miembros, de las regiones y por eso trabaja con una planificación a siete años. Así que este noviembre, que en diciembre ya se acaban todas las perspectivas financieras, tenemos que aprobar todos esos nuevos programas y todos esos presupuestos 2014-2020 para que el 1 de enero puedan entrar en vigor. Pero antes de empezar a desglosar un poco los programas, los presupuestos y cuáles han sido las prioridades, os hemos entregado para ello un pequeño documento con más información de la que yo os voy a contar porque si no sería demasiado largo. Sí que me gustaría empezar, aprovechando que hablamos por una vez de la Unión Europea, desmontando tres mitos que muchas veces oímos o la gente nos pregunta por la calle. Primero se dice mucho Bruselas ha decidido o Europa ha decidido. Yo creo que tenemos que empezar a decir quién es el responsable o la responsable de esa decisión porque no es lo mismo que decida el Consejo Europeo que el Parlamento Europeo, que sea una propuesta de la Comisión o que sea un acuerdo de las tres instituciones. Tenemos que saber quién ha decidido para poder exigir responsabilidades a quien lo haya decidido. Otro de los mitos, y desgraciadamente con la crisis, es algo que oímos habitualmente, es Europa es perjudicial, las decisiones que llegan de Europa son malas para España, para Euskadi, Europa es la Europa de los récordes. Lo perjudicial de verdad es que no haya, por ejemplo, una política económica europea de verdad. Lo perjudicial es que en el tema económico, fundamentalmente, que la Unión Europea tiene pocas competencias, sea Merkel, junto con algunos aliados del norte y aliados de la política de austeridad, los que decidan la política económica. Y en el que el Parlamento Europeo no tiene ni voz ni voto en estas decisiones. O lo perjudicial es que los países euroestépticos estén utilizando la crisis para cargarse el proyecto europeo, para cargarse el sistema de bienestar. O lo perjudicial es que la extrema derecha, como estamos viendo estos últimos días, cada vez tengan más apoyos y quiera liderar el fin de la Unión Europea, el fin de la cooperación, el fin de la solidaridad, y quiera volver a instaurar esas fronteras que tanto nos costaron destruir. Y el tercer gran mito que muchas veces nos preguntan, fundamentalmente a mí por estar en la Comisión de Presupuestos, es la Europa del despilfarro. Es un gasto innecesario, gastamos demasiado dinero en los programas europeos. Bueno, el 95% del presupuesto europeo es un presupuesto de inversión. Es un presupuesto absolutamente redistributivo, puesto que los países que más tienen ponen dinero en el presupuesto de la Unión Europea y los países que menos tienen reciben más dinero de ese presupuesto. Y sirve para programas de desarrollo económico, para programas de investigación, para agricultura, para nuestros ganaderos, para nuestros estudiantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto eminentemente de inversión, es un presupuesto pequeño, tan solo es el 1% del PIB. Si lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto de los Estados Unidos, es un 20% del PIB. El estatal, evidentemente, el regional, es diferente el funcionamiento. Y, por lo tanto, con ese 1% de presupuesto europeo, creo que la inversión que se hace y el gasto que se hace es bastante positivo. Y, para desmontar estos tres mitos, podemos utilizar el caso de Bert de la última semana, la polémica que hubo con las becas Erasmus. Primero nos dice, por culpa de Europa tenemos que recortar las becas. Bueno, Europa, ¿quién ha decidido eso? El dinero destinado a las políticas Erasmus y a las becas Erasmus se decidió en un Consejo Europeo, en el que el señor Bert estaba sentado como ministro de Educación y Cultura. Por lo tanto, Europa no ha decidido nada, lo han decidido los ministros. Entre ellos, él mismo. Luego dice, ¿Europa recorta? Mentira. El Consejo Europeo lo que decidió fue un incremento, junto con el Parlamento Europeo, de por lo menos un 4% el primer año y hasta un 60% más en las becas Erasmus. Y, tercero, Europa despilfarra. Evidentemente, si preguntamos a los Erasmus, están encantados con las becas, están encantados con la subvención que reciben. Y, por lo tanto, con este pequeño ejemplo de Berti y de las becas Erasmus se puede demostrar perfectamente que esos tres mitos no son ciertos. Y ya, después de haber hecho este gran preámbulo, creo que mejor pasamos a las explicaciones y un poco a la presentación de los presupuestos y de los programas europeos. Como os decía, en este pleno de noviembre, la mayoría de los programas que se van a decidir van a ser la columna vertebral de la Unión Europea para los próximos siete años. En el Grupo Socialista, por supuesto, hemos estado trabajando y siguiendo toda la elaboración y la definición y el diseño de todos estos programas y hemos logrado, en varios de ellos, bastantes cambios. He de decir que tenemos una sensación agridulce con la situación en estos momentos, porque en la parte presupuestaria no hemos conseguido los cambios que queríamos. El Consejo Europeo ha tenido una posición muy fuerte. Los grandes grupos de la derecha y del centro de derecha no han querido hacer una modificación de esos presupuestos y, aunque el Grupo Socialista tenía una propuesta diferente de incrementar esos presupuestos, porque creemos que en un periodo de crisis, precisamente, la inversión pública es mucho más necesaria que nunca, desgraciadamente no hemos tenido la mayoría para conseguir ese incremento. Pero sí que en la parte presupuestaria, al menos, hemos conseguido en algunos programas de investigación, de becas Erasmus, por ejemplo, o de… o de… perdonad… en la Garantía Juvenil Europea, que estaba pensando en las becas Erasmus, en la Garantía Juvenil Europea, esos 6.000 millones que se habían programado para los próximos siete años, los hemos conseguido adelantar a los dos primeros, esperando que la crisis y la situación económica mejore a partir del 2016 y consigamos un extra de financiación cuando se tengan que revisar esos presupuestos europeos. En estos presupuestos tenemos muchos programas nuevos o programas que se han aglutinado, como, por ejemplo, el Erasmus+, que no solo tiene que ver con las becas Erasmus, sino que también tiene que ver con becas de emprendedores o con becas de científicos o con becas para profesores, etcétera, etcétera. Es uno de los programas que más ha crecido, va a tener 14.700 millones los próximos siete años y el dinero concreto destinado a la beca Erasmus, como la conocemos hoy en día, va a aumentar del 2014 al 2020 un 58%. Otro de los programas que en Euskadi van a tener una repercusión importante son las redes transeuropeas de transporte y el mecanismo Conectar Europa, que es con lo que se financian esas redes transeuropeas. Y digo que en Euskadi van a tener una repercusión importante porque ahí es donde está metido el corredor atlántico y por ello la Y vasca. Evidentemente, cohesión, desarrollo y fondos sociales son una de las partidas más importantes de todos los presupuestos y son alrededor de un 30% de la inversión. Afortunadamente, Euskadi no es de las regiones más pobres de la Unión Europea, sino todo lo contrario, somos de las regiones más ricas y, por lo tanto, dineros de fondos de cohesión como tal no llegan, pero sí llega bastante dinero el Fondo Social Europeo, que es una de las partidas más importantes de estos fondos de cohesión con las que se utiliza para crear empleo, para fomentar el aprendizaje y es una de las líneas de financiación de esa garantía juvenil europea que os comentaba. Otra de las partidas importantes, Horizonte 2020, que es el nuevo programa marco de investigación y desarrollo. Es una de las prioridades de la Unión Europea para los próximos siete años. Se ha querido dejar atrás que las dos grandes políticas son tan solo agricultura y fondos de cohesión, sino que quiere la Unión Europea dar un paso adelante y dar una importancia a la investigación y al desarrollo. Por eso este nuevo programa Horizonte 2020 es uno de los programas que más ha crecido para los próximos siete años y que va a tener 70.200 millones de euros. Es un programa de investigación, como decía, de ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente, es uno de los programas que puede tener un impacto muy positivo en Euskadi. En el documento que os he entregado vienen muchas más especificaciones, pero no creo que tenga que entrar al detalle. Otro de los programas también nuevos que es un instrumento financiero que se llama COSME. Es un instrumento financiero que va a servir de aval para poder recaudar dinero y para poder obtener créditos con unas mejores condiciones, fundamentalmente para pequeñas y medianas empresas. Es evidente que uno de los problemas que tienen las pymes en estos momentos es el acceso a la financiación y por eso esta creación, ese instrumento financiero nuevo puede ser fundamental para las empresas, para la innovación y para tener una inyección de capital importante. El Fondo Europeo Marítimo de Pesca creo que es evidente la importancia que tiene para Euskadi. Hemos conseguido un incremento de ese fondo marítimo y, sobre todo, hemos conseguido una modificación de los criterios para los que se van a utilizar ese fondo, como, por ejemplo, el reconocimiento de la pesca costera o el apoyo a las actividades transformadoras de la industria pesquera, que es una industria fundamental, incidir en la formación de los nuevos pescadores o la innovación y la investigación tecnológica y, además, ayudas a inversiones en infraestructuras o a desguaces, etcétera. Evidentemente, este fondo para Euskadi y para España es uno de los más importantes porque tenemos una de las flotas más importantes de toda la Unión Europea y, junto con este fondo, se pueden financiar todos esos acuerdos pesqueros que se tienen con terceros países para nuestra flota vasca. También os hablo del programa LIFE, que es el programa de medioambiente. Es uno de los programas que, a pesar del pequeño montante económico, han tenido más repercusión en el tema medioambiental y que tienen una gran aceptación. Y la iniciativa de empleo juvenil. Antes os comentaba que conseguíamos esos 6.000 millones de euros para dos años, 2014 y 2015, esta garantía de empleo juvenil ha sido una de las mayores demandas del Grupo Socialista que conseguimos negociar con el Consejo Europeo y que lo incluyeran dentro de los presupuestos de los próximos siete años. El objetivo de esta garantía es garantizar a los jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando ni recibiendo una formación que tengan una oferta de empleo o de formación en los cuatro meses que estén hayan abandonado sus estudios o los hayan acabado. De esos 6.000 millones de euros van a estar destinados a las regiones que tengan un 25% de paro juvenil o más de un 25% de paro juvenil y evidentemente es uno de los fondos que más incidencia puedan tener en España y en Euskadi. esperemos que como os comentaba al principio en el 2017 cuando se haga esa revisión de los presupuestos europeos podamos conseguir más fondos porque 6.000 millones de euros son poquísimos. La Organización Internacional del Trabajo estimaba que para que este fondo tuviera algo de repercusión se necesitarían 21.000 millones de euros anuales. Estamos hablando de 6.000 eran para siete años lo hemos conseguido reducir a dos pero evidentemente es un fondo demasiado pequeño para hacer frente al problema de desempleo que estamos teniendo. Por último explicaros que en el cuadro final que os hemos entregado están las líneas prioritarias las grandes líneas de inversión de los siete años de presupuesto. Os comentaba por ejemplo que la garantía de empleo juvenil son 6.000 millones si os fijáis en el segundo cuadro pone Youth Employment Initiative 3.000 porque hay 3.000 que están del Fondo Social Europeo. Igual veis alguna diferencia entre los datos que os he dado yo y los que aparecen en el cuadro porque hay muchas políticas que están financiadas con dos líneas presupuestarias diferentes o están incluidas en diferentes categorías. Y creo que he hecho un repaso rápido porque en este pleno vamos a decidir como os decía la columna vertebral de los próximos siete años y de la política europea para los próximos siete años. Yo prefiero que si tenéis alguna duda o algún interés en alguna información concreta me hagáis preguntas y si no tenéis en la documentación mucho más detalle de lo que os he comentado. Y nada más. Todo depende de las propuestas que se presenten porque no es un dinero que por ser Euskadi y por tener un porcentaje de PIB o una tasa de par o lo que sea llega a tanto dinero. Mucho dinero está repartido en sobres nacionales y luego dependiendo de los criterios que se utilizan de reparto puede llegar una cantidad a otra. No es un dinero que ya está determinado a priori. Por ejemplo, programas de investigación y desarrollo depende de las empresas vascas que concursen para obtener financiación o lo mismo el fondo de pesca. Pues depende de si hay desguaces o no hay desguaces o si quieren hacer una reestructuración de la flota o si hay una parada técnica y entonces se ayuda con el dinero del fondo pesquero no hay determinado a priori un dinero que ya va directamente. En el Fondo Social Europeo ocurre lo mismo porque es un sobre nacional pero luego el reparto depende de los criterios que también se pongan desde el gobierno central. Con lo cual lo que sí he pedido y espero que me lo den es del programa financiero que estamos sacando ahora 2007-2013 porque ya sabemos todo lo que ha recibido Euskade y que me den un balance de los fondos recibidos y en qué programas se han utilizado. Solo que para la Comisión Europea es un poco un trabajo de hormiguitas y tardan tiempo en buscar esa información pero sí que la quiero tener para poder comparar un poco los costes-beneficio digamos estrictamente económico de la pertenencia a la Unión Europea. Así que cuando lo tengas lo puedo mandar. Básicamente lo que aumenta va a ser los fondos de investigación por lo que se aumenta lo que se pueden pedir. Y por lo que veo lo que se queda ahí hasta el 2030 que es lo que se ha ganado es que los fondos para la Ibasca no van a aumentar demasiado porque es una fecha un poco lejana. Sí, la fecha bueno, la red básica para que se considere red básica y pueda entrar en la financiación es hasta 2030 como comentabas. Es verdad que la Ibasca tenía unas fechas de ejecución creo que era 2016 si no recuerdo mal cuando tenía que acabar pero los retrasos que está habiendo desde el Gobierno de Madrid y del Gobierno de España la última fecha que he leído es 2022. De hecho, yo tengo realizadas dos preguntas a la Comisión Europea de cómo puede afectar este retraso a la financiación de la parte transfronteriza entre España y Francia de la red transeuropea. Tampoco he recibido respuestas de momento pero sí tengo pendiente esa respuesta y tengo pendiente de verme con el funcionario que gestiona y que hace seguimiento a los proyectos creo que son de España y de Portugal para ver si de verdad está en peligro esa financiación como se ha venido diciendo. Gracias. 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 Gracias.